Fue un cortocircuito la causa del incendio que la tarde del martes consumió por completo una vivienda en la calle Coyunda del sector Loma Bonita al sur de Igolpaz. Sobre esto informa el jefe de bomberos Manuel Melo. Tuvimos un incendio por la calle Coyunda, la calle Progreso, donde se encontraba una mobile home incendida. Acudieron los muchachos de aquí del departamento de bomberos con dos extinguidoras. Al llegar el capitán notó que había otra mobile home cerquita de la que estaba incendida. Procedió a proteger la segunda mobile home que sí estaba habitada, la que no estaba habitada fue la que se incendió. Esta mobile home que se incendió era una mobile home que estaban reparando. Pensamos que fue un circuito eléctrico que causó el incendio.